Duelo por equipos Mucha suerte soldados Nuestro país cuenta con vosotros En cabeza Tenemos ventaja Nos hemos quedado atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Atención! ¡Ataque con Napalm en camino! El enemigo lanza un atalto con Napalm. Avión de contraespionaje hostil situado encima. ¿Quién necesita munición? ¡Ale,л… ¡Hard repostado y a la espera! Aquí Big Guy en vuestra zona, descansen. Tiempo de misión de HAARP al 50% Avión de contraestudios y instrucciones Avión espía hostil situado encima Tiempo de misión agotado, abandono la zona Tiempo de misión agotado, abandono la zona Taco, coto Tiempo de misión en posición, desplegando contra medios de cinturón Tiempo de misión de contraestudios y instrucciones a la luz del 5% Tiempo de misión agotado. El avión de contraespionaje abandona la zona. Tiempo de crucero enemigo lanzado. Tiempo de crucero enemigo. 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 Tiempo de crucero enemigo.